¿Qué opinión tienen de la fórmula Torres-Mena? Bueno, hay un acuerdo que se hizo, por suerte, a nivel provincial, entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Lo conozco a Gustavo desde hace muchísimos años, he trabajado con él, he participado de sus otras campañas, tanto cuando fue candidato a gobernador, como diputado, siempre he estado en sus campañas. Me merece su mayor respeto como radical y creo que es una buena fórmula que se está llevando a cabo y lo he manifestado públicamente y no quiero dejar de hacerlo ahora. Yo mantenía un apoyo desde mi posicionamiento personal y desde un grupo de gente en el cual apoyábamos para que la candidatura a vicegobernador fuera de Jackie Caminoa. Esto quiero reconocerlo y quiero decirlo porque lo he manifestado provincialmente. Pero bueno, se llegó al acuerdo este en el cual me parece perfecto que la fórmula provincial esté integrada por un integrante del PRO como es Nacho, un integrante del radicalismo como es Gustavo. Y bueno, quien sea quien ocupe la primer banca como diputada provincial sea Jackie. Así que creo que es un cierre de fórmula que me gusta y por la cual voy a trabajar y apoyar, sin ninguna duda. ¿Han planteado ustedes la necesidad de incorporar más cordilleranos, entendiendo que la fórmula no tendría protagonismo a la cordillera? Sí, sí, sin ninguna duda. Esto siempre se hace. Lamentablemente la cordillera es la que siempre en todas las listas, si miramos los 40 años de democracia, creo que analizando todas las listas siempre la cordillera es la que menos candidatos tiene. Entonces en esto siempre insistimos. Yo no estoy participando a nivel provincial, no tengo ningún cargo, digamos, dentro del comité provincia, ni convención, ni nada. Pero esto, bueno, quienes tenemos algunos contactos, digamos, en provincia siempre insistimos y ojalá este año podamos meter más gente de la cordillera para que nos represente, sin ninguna duda.